Estaba en ese mismo evento Sofía Castro, la hija de la ex primera dama de México, Angélica Rivera, que en estos días ha estado en el ojo del huracán por construir una mansión en los predios de Los Pinos para supuestamente no vivir bajo el mismo techo que su entonces esposo, el expresidente Peña Nieto. Bueno, pues bien, le preguntaron a Sofía sobre esta mansión y si es verdad que ella, su hermana y su mamá vivían allí. Escuchemos. Amor, esas siempre son las mismas preguntas y es lo que voy a decir. Yo sé quién soy. A ver, mi amor, ustedes saben dónde vivimos. Sí vivimos en Los Pinos, en la amiga del alemán. Ahí está. No hay nada más que decir. No voy a hacer otra opinión al respecto porque ya es un tema que ni me corresponde hablar. Eso ya fue un capítulo de mi vida. Ahorita estoy concentrada en mí. Bueno, pues ahí lo escucharon. Ella tampoco descartó que no hayan vivido allí después. Ella insiste en que vivía en la residencia presidencial y no en esa casa que estaba aparte, pero eso sigue bajo investigación. Que ahí se esconden restos de naves y seres de otros planetas y si no, al menos pasar un buen rato con personas que comparten su pasión por el fenómeno extraterrestre.